Para terminar, me gustaría también, o una noticia, que esta sí es muy controversial, eso se dice en Chile, controversial. Es controversial, sí, igual que no sé. Controversial, me gusta mucho la palabra. Controvertida ocupamos más. Sí, controvertida, ¿no? Me gusta mucho controversial, que eso creo que será más de... Bueno, pues, y es que, claro, Mauricio Cattelán, ¿no? El de la banana, el de la platanito de Cattelán y muchas otras obras. Yo he dicho que ese tipo, esa obra ya consideran parte, pero otras obras suyas no. Pero, pero, ¿qué ha pasado? Pues que uno de sus ayudantes, más que ayudante, el que le hacía las esculturas, esculturas famosas como el Papa con el meteorito, el propio Cattelán saliendo de un agujero, el Hitler arrodillado, así como... Pues esas obras las hacía un ayudante suyo, un ayudante, un trabajador, pero lo ha metido, lo ha llevado a juicio porque dice que la autoría tiene que ser compartida, porque Cattelán únicamente le dio nociones vagas de lo que tiene que hacer. Y prácticamente todo lo decidió él. No solo lo decidió, sino que esas esculturas hechas en cera las hizo él. Entonces, aquí entramos en algo muy gordo. En algo muy gordo porque, claro, ahora, ¿qué pasa? La gente que tiene, como Jeff Koons, tiene mucha gente, tenía de 50 a 100 personas trabajando para él. Sí. Y a mí me consta que Jeff Koons no dice, oye, esto lo quiero así, asado, esto es un poquito más azul, esto es más verde. No, él tiene un grupo de gente que dice, venga, ideas, ¿no? Esta, otra idea, tal. Bueno, pues venga, vamos a ir pintando esto, vamos a ir haciendo lo otro. Vamos a hacer esto en grande, ¿no? Y en este caso Cattelán es muy concreto. Si le encargas, si yo soy Cattelán y te digo, oye, Guillermo, quiero hacer el papa, pero que le caiga un meteorito, ¿no? Una escultura, venga, házmela. No. La autoría, claro, porque eso... Es muy interesante el caso porque, y de hecho, tiene cierta complicación, como la persona, el demandante, va a demostrar que Cattelán le dio una idea vaga, tal vez a través de mails o cosas, y qué contrato hayan tenido. Porque, por ejemplo, si pescamos... Porque Jeff Hoons trabaja un poco más parecido a como trabaja una gran marca, como existe Louis Vuitton. Claro, claro. Entonces, tal vez Louis Vuitton, desconozco la historia de Louis Vuitton específicamente, pero supongo que hubo alguien que sea más así, él no estaba viendo ni haciendo físicamente las carteras ni necesariamente diseñándolas. Ya tal vez llegaba a un punto en que él ya ni siquiera sabía qué diseño, tal vez está en una junta general. Claro, pero es que Louis Vuitton, esos son bolsos y son carteras y tal, pero estos son obras de arte, ¿no? Claro. Y ahí está, para mantener cómo se diferencia de obra de arte y es de tal autor. O si el autor se define, no, espérate, yo no soy artista, yo soy una marca, y yo contraté a alguien para que hiciera una obra de arte para mi marca, y le pagué por tanto, y no sé qué. Entonces, eso igual estaría determinado en el contrato, y también esa persona, que le pasó ese suceso, podría decir, oye, bueno, el artista detrás soy yo, y hacer su propio marketing, y crearse él como artista. En el fondo, lo que está vendiendo Catellán, él está vendiendo, él es la marca que está vendiendo una obra de arte creada por otro artista, en este caso. Claro, claro, pero ahí entramos en que, si él se dice autor de esa obra, ¿no? y el otro, en lo que pasa es eso, que por lo visto, no hay, como él dice, que le dio una idea vaga, que no hay bocetos de Catellán, no hay nada, nada tangible así, no hay casi nada, no sé si contrato o no, quizás... Es que probablemente ahí se mete un tema de derechos de autor, porque habría que ver ahí la legislación en específica, pero es en el caso de que no, de que Catellán, además yo no sé cuándo hizo esa obra Catellán, porque son antiguas, entonces tal vez Catellán ahí no era mucho dinero, no era tan famoso, oye, hazme estas obras, hizo un poco más... Están en... Esa obra valen millones de dólares. Ah, no, pero imagínate... Entonces claro, el otro ha dicho, yo quiero mi parte, porque eso lo he hecho yo en realidad. Claro, claro, yo creo que, yo creo que no sé si va a ganar rotundamente, pero yo creo que lo que además conviene a Catellán es llegar a un acuerdo. Yo también, porque... Bueno, a Catellán y a todos los artistas conceptuales, o los artistas que trabajan de esta manera, porque como este juicio lo gane este tipo, se pueden poner todos los ayudantes de los artistas, esto a decir, oye, co-autor, co-autoría. Exactamente. O sea, yo creo que ahí me parece que vamos a ver algo turbio, esto se va a decidir en julio. Sí, pues de hecho tiene algo bastante arquetípico, porque se ha aceptado más cuando... Probablemente Jeff Koons debe tener un... su abogado, tenerlo hecho bastante bien los contratos, no creo que haya tenido problemas. Y además Jeff Koons también se vende así, o sea, Jeff Koons nunca se ha vendido como, oye, esta obra, no sé qué, esta obra la hace mi... estudio. sí. No es como que la hago yo, él está con su mano limpiecita. sí, sí, con su traje. Con su traje, lo he ordenado. ¿Y qué opinas de eso, de ese tipo de artista? ¿Te interesa, no te interesa? Jeff Koons, en algunas cosas sí, porque finalmente, pero Jeff Koons yo lo veo más como una marca fina. Entonces, sí lo encuentro fino, como que, como me interesa, como me interesa Luis Vuitton. Sí, claro, como me interesa así, tal vez algo más, sí, para mí Jeff Koons es como a Luis Vuitton, como es Damien Hears a Alexander McQueen, que tiene más fuerza, más agarra, pero también opera un poco como marca, pero se logra. Igual yo encuentro que Damien Hears lo encuentro un poquito más... Lo que yo veo, claro, al ser producto, en el caso de Damien Hears, o de, no, sobre todo de Jeff Koons, ¿no? En el caso de Jeff Koons, las obras que hacen me parecen como obra decorativa estupenda, o sea, para el Ikea, perfecto, pero, claro, que me vendas una obra así, hecha por unos operarios, por una millonada, como arte, yo es que no lo veo, no lo veo, o sea, porque además son seriadas también. O sea, ¿qué diferencia hay entre una obra de Jeff Koons? Jeff Koons, y una mesa de Ikea? Muy poca, muy poca. No, nada, la legitimidad que hace que valga más, o es como la falsificación de un, de un, ¿cómo se llama?, de una, de un reloj de lujo versus el mismo reloj de lujo, o sea, es decir, la falsificación pesado que es muy bien hecha, o de una cartera, o de lo que sea. Claro, ellos, ellos ganan poder desde la marca, y después se van intercambiando como objetos de valor, y en ese sentido, para cualquiera que, los, 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 si uno ve, sigue el mercado como de Jeff Koons, o de las series de Jeff Koons, especialmente las cosas serias de Jeff Koons, más que las cosas más monumentales, no deberías extrañarle para nada el mercado de intercambio de NFT, por ejemplo, digamos, si es un poco lo mismo. Bueno, el, 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 está en mi misma plataforma, en Maker's Place, los dos, es curioso, yo que critico tanto a, a este, pero estamos en la misma plataforma vendiendo NFT, claro, pero, ¿qué hace él? Él vende puntitos de colores, dicen que son distintos, pero son completamente iguales todos, y lo que ha hecho él, es, coger, él dice, que los ha hecho él, pero es mentira, porque ha hecho un montón de, trocitos de papel con puntos de colores, ¿no? Pero, pero un montón, te digo, cientos, no sé si miles, pero cientos sí, y ahora, eso, le ha hecho una foto, y los ha convertido en NFT, y ahora, cuando tú compras el NFT, él te da a elegir, si quieres la obra, original, el papel, o si quieres, el NFT, cualquiera de los dos, si tú eliges el papel, el NFT, lo queman, que más significa que desaparece, desaparece, claro, si tú quieres el NFT, el papel lo destruye, perfecto, sí, claro, ha hecho ese juego, que seguramente no habrá sido ni idea suya, pero bueno, o sea, pero un poco de marketing total, pero claro, luego ven las obras, esto está, el juego, el jueguito está guay, pero, tú después ves las obras, y son, te lo juro, lo podemos ver, y a ver si lo ponemos por aquí, son, piezas, vamos a poner varias, para ver si ven la diferencia, son piezas de puntos de colores, aleatorios, muy juntos, la otra igual, 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 y a cada una le ha puesto un título distinto, ya está, ya, claro, para mí no me interesa en absoluto eso, es que vendí una moneda, es como vender una acción, claro, una acción, claro, tiene una acción de la empresa Damien Heirst, claro, pero, 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 ¿qué tiene que ver eso con el arte? Claro, ¿qué tiene que ver eso con el arte? Claro, es que es la cosa, de repente decir como, como el arte cruza ciertas fronteras, y de repente se pregunta de ciertas cosas, y hace ese cruce constante, que esté en tensión está bueno, y que esté, y que se critique también está bien, porque, que si no se criticara, y simplemente uno se entrega, que el arte es mercado, eventualmente va a empezar a, ese arte, que ese arte es lo que pasa con Goya, va a tender a morir, digamos, va a tender a suprimir a eso, y eso ha pasado en otras épocas de la historia de la humanidad, o sea, cierto tipo de expresión artística, por decirte la de media, se suprimieron, y aparecieron otras, pero se suprimió la figura del artista, y eso no creó los incentivos para que se creara el arte, que se lograba en el helístico, o que se yo, entonces, que si los incentivos están mal puestos, puede destruir el arte, yo creo que sí puede pasar.